Un tremendo caos vehicular dejó un accidente de tránsito en la mañana de este miércoles debido a un choque entre dos rastras en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula. Solucionaron aquí en el sector del Boulevard del Sur, a la altura de la colonia Panting. Ahorita nosotros nos encontramos haciendo las investigaciones del caso para ver y tomar decisiones y verificar quién directamente es el responsable del accidente. ¿Se reportan personas heridas? Por los momentos no hemos registrado ni una persona golpeada en este accidente, solamente son daños materiales y el árbol que destruyeron aquí. Uno de los compañeros del conductor de una de las rastras menciona cómo se habrían dado los hechos en este accidente. Movimiento que si no se calcula bien, pues lastimosamente después de dar vuelta al contenedor, pero esperemos en Dios que no, ¿verdad? Estamos haciendo las gestiones para que todo salga bien. ¿Qué trasladaba este cabezal? Y Laza. Sí, y Laza se trasladaba hacia Naco. Amigo, ¿cómo pudo haberse dado este accidente aquí? Pues el motorista es él, ahí las versiones es de que otro cabezal pues se atravesó, iban dos a la par y el otro que lo acompañaba a él ahí de otra naviera, frenó bruscamente y se atravesó en medio de la calle. ¿Cuál es la otra unidad con la que él habría chocado? Es una, allá está, un azul que está por allá, si usted, es un azul, es de la compañía de Crowley. ¿No se reportan personas heridas? No, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, todo. Solamente los árboles que se reportan. Los árboles y daños materiales de los vehículos, de ahí más nada. ¿Peligroso se da vuelta a esta rastra y no hacen otras maniobras? Así es, por eso lo estamos haciendo ahí un poco más tranquilo.